La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros para los Expertos violenta la Constitución Política, posee un fin de confiscación masiva e ilegal y busca encarcelar a quienes no se inscriban ante el Ministerio de Gobernación, pero además las personas naturales que el gobierno considere que utilizan estos recursos para injerencias deberán reportar cada movimiento financiero. Y ahí también tenemos un grave peligro de dos legislaciones, entre ellas el Código Penal. Te pueden acusar, por ejemplo, de traición al Estado o delitos en contra del Estado, pero también va a poner en juego lo que es la Ley 977, que es la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Les van a dar un periodo de cinco días para que se lleguen a inscribir y si en ese periodo de tiempo no se inscriben, entonces les va a caer el peso de la ley y entre los delitos, por ejemplo, que se van a imputar, la pena ronda por los 15 años de prisión. Sí, es un candado, una mordaza más, inclusive va en detrimento del artículo 44 de la Constitución Política porque promueve la confiscación de los bienes materiales, muebles e inmuebles de las personas. Gonzalo Carrión, presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, afirmó que esta ley tiene nombre y apellido, pues a los primeros a los que se les aplicará es a los grupos de oposición del gobierno, para inhabilitarlos en un proceso electoral. Establece incluso inhibiciones, establece que determinadas personas que se encasían en esa ley no podrán correr como candidato, entonces ya está pegando golpes, diríamos golpes durísimos, ni siquiera, ni siquiera están las condiciones para unas elecciones que sean realmente auténticas, legítimas, libres, transparentes, donde toda la población en edad de votar tenga no solo la decisión y el derecho, sino las condiciones de libertad para ir a votar ni siquiera. Para el analista político Edgar Parrales, esta ley ahuyenta la cooperación internacional y busca limitar a todo organismo no alineado al gobierno de turno para que no ejecuten su trabajo de protección de los derechos humanos y participación de la ciudadanía. Ponen como pretexto también que dicen que, dicen ellos aquí, que pone en riesgo la seguridad del Estado, ¿verdad? La seguridad del Estado, pero el Estado no es el gobierno, el Estado es población, territorio, autoridad, legislación, ¿verdad? Y el Estado no está siendo puesto en riesgo porque la gente de oposición reciba apoyo de sectores extranjeros. Quien puede estar en peligro es el gobierno, pero no es el Estado. La ley está siendo analizada en la Comisión Económica y de momento no hay una fecha establecida para su discusión en el plenario de la Asamblea Nacional. Lorenzo Vega Sánchez, Bustv.